Un interés para conocer la neta. Yo tenía interés en saber por qué la transición de la escena pero las ciencias habían perdido. No la había vivido personalmente y me interesaba saberlo. Después una investigación surgió en una hipótesis. Te planteas qué es la hipótesis. La hipótesis es que esta ideología, el blanarismo y el anticatanismo, ha sido una ideología funcional para unos determinados intereses. Me he dedicado a estudiar quins intereses han sido y me he basado en, claro, porque son ciencias, necesitamos teoría y necesitamos empiría, me he fundamentado en dades estadísticas disponibles, en discursos, en entrevistas a líderes importantes de la derecha y del anticatalanismo para mostrar todo un elenco de afirmaciones. Ha tenido un impacto importante, sobre todo un impacto en la sociedad, en la parte de la sociedad valenciana que tiene más sensibilidad para el país. Nosotros valencianos, no obstante, es un libro de 1962. Es un libro, la sociedad valenciana del 60 y la sociedad valenciana del 2012 es distinta. En principios, a finales del 50, la mayoría de la sociedad valenciana se dedicaba a trabajar en el sector primario. Hoy, el sector primario incluye menos del 5% de la población activa. La valenciana se transforma mucho, pero es un patrimonio, nosotros valencianos y Joan Fuster, del pueblo valenciano y de la ideología valenciana. Y una mostra intelectual insubornable de estimar por su país, porque no olvidemos que Joan Fuster, si hubiera publicado en castellano, hubiera venido más. Pero tenga una fidelidad importante por su lengua y por su país, que yo quiero destacar. Pero el blabarismo es catalanista todo aquello que se estima en su país, defensa la suya lengua, planta cara a Madrid. Lo cual es terrible, porque precisamente esa es la gente que es valencianista. Pero el blabarismo ha aconseguit, en cierta manera, estrangerizar a los ojos de muchos valencianos la gente que más teme a presentar esos valencianos. Ese es uno de los grandes éxitos que ha planteado el blabarismo, pero que también se puede capgirar. Porque yo, como ciudadano, creo que precisamente es del revés. Los blabarismos son claramente una posición antivalenciarista. La lengua del país valencianosos es troba amenazada por el blabarismo, es troba amenazada por una política asimilacionista de l'estat espanyol. De l'estat espanyol, hay una ideología de estat que se llama nacionalismo espanyol, que creo que el castellano es la lengua común y que los otros son vínculos regionales. Y que los sus instrumentos poderosos de socialización, medios de comunicación, administración, está mayoritariamente en castellano. Voy a recordar, por ejemplo, la escaseza del valenciano de la administración de justicia en España. Ahora, el blabarismo también. El blabarismo, evidentemente, es una ideología que dice defensar el valenciano, pero yo la mayoría de los blabars que he estudiado parlen en castellano de sus hijos. Me parece que hablar en castellano es una buena manera de defender el valenciano. Y además, que cualquier sociedad civilizada sabe que dividir y fragmentar la su lengua va en perjudicio de la su lengua. Los castellanos no opten por ese nacionalismo. Los valencianos tampoco los interesan. ¿Cómo va a acabar? Desde luego, dentro ha conseguido una cosa. Negar allo que se decía de la vuestra generación, que sou unos hedonistas conformistas. No, no, sou gente, que cuando toca es moviliza en defensa de sus intereses y además lo hace de una manera nueva a través de la sanción social, a través de nuevos mecanismos. Es pronto para evaluar lo que ocurrirá, dependrá del futuro. De entrada, ha habido una reacción de cuestionamiento de una certa partitocracia que teníamos. El problema es que es un movimiento plural, divers, y falta verbo si las sus contradicciones internas consiguen canalizarles. Una parte del movimiento despolitiza o no, todavía es pronto para evaluarlo. No tenemos perspectiva como sociólogo. No sé dónde va acabar. De momento, ya puedo decir que ha sido una respuesta que cuestiona esas visiones negativas que se afegían a toda una generación. Yo, sinceramente, me lo han preguntado mucho, una gran indiferencia y una pena. Una pena, sobre todo, porque es impropi a una ciudad democrática, se puede escribir, se puede no comprar el libro, se puede no leerlo, pero lanzar polos de fum, cadires, es impropi a una ciudad democrática. También me sentí rábia por la absencia de respuesta adecuada de las fuerzas de seguridad del Estado. Y me sentí también, curiosamente, una gran alegría en ver que la mayoría de la gente se quedara, escuchaba el discurso y, hasta que en las dedicatorias de libros, y aquella gente, en particular, me lo han dicho dos personas. Mira, estábamos en el bar de la Aznar, no sabíamos la presentación del libro, no conocíamos el libro, no te conocíamos a ti, pero he volgut, vejant cómo actúan estos salvatges, comprarlo, llegirlo, porque creo que este es el camino. Por lo tanto, curiosamente, me han pasado muchos sentimientos, pero quiero quedarme en los positivos, que creo que socialmente quedaron desacreditados cuando muchas veces este tipo de violencia había sido tolerada, permesa, aplaudida por sectores sociales. Creo que entenderán que hoy, en 2012, en 2011 en caso, atacar la presentación de un libro es indigno, y yo creo que, bueno, me queda la cuestión positiva, que evidentemente fue muy desagradable, y no le doy a pasar a nadie, pero me queda la cuestión positiva. Y, personalmente, esta gente, la única que hace animarme a trabajar más con la ciencia política y la sociología, para conocer mejor la nuestra realidad. Y ha sido un estímulo para seguir trabajando. Yo no estoy de acuerdo con la premisa. Es decir, la economía es muy importante, pero la ideología impregna la economía. No olvidemos que ahora estamos en un discurso neoliberal que es ideológico. Es decir, pensar que el mercado se autoregula mejor es tan ideológico como pensar que el Estado ha de intervenir más en la economía. Lo que pasa es que se presenta ahí mismo como si fuera la verdad. Pero, haciendo esta matización, yo creo que el enfrentamiento entre valencianos, que ha promovido el blaberismo, nos ha debilitado en la sociedad, en la reivindicación frente a Madrid. Y, en ese sentido, han podido, desde el gobierno central, atornarnos un menor financiamiento, una menor inversión y una importante discriminación. Yo creo que, indirectamente, el blaberismo, el anticataranismo, nos ha costado cara a los valencianos. No solo identitariamente, también económicamente. Bueno, yo creo que los valencianos lo que hemos de hacer es conocer mejor nuestra historia, estimar más nuestra lengua y nuestra identidad. Esa es la mejor respuesta que pueden dar. Yo creo que todos los pueblos y todas las culturas defensa la suya cultura, la suya lengua, y por el camino de la ruptura de la unidad lingüística y por el camino de la antivalencianismo, desde luego no vamos en lugar. Vamos al modelo que quieren desde Madrid. Convertirnos los valencianos en levantinos o en tres provincias, alijantinos, castellanos y valencianos. Depende de nosotros, de todos nosotros, que eso no siga así. Vejamos que hay muchos casos, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, que plantean cara estados centralistas y jacobins, y yo creo que los valencianos llegan a llegar a la hora de tener más planta en cara.